Sí, realmente estamos trabajando a full para ultimar todos los detalles para que esto llegue bien al día 29 y 30, que van a ser los actos principales para festejar estos 100 años de la cooperativa, ¿no es cierto? La gente está todo hablando de la cooperativa, de los 100 años, pero creo que todavía esto recién está, para mí recién está naciendo estos últimos días, la gente está tomando realmente cuerpo de esto que está pasando en Crespo, de los 100 años está tomando conciencia de que esta cooperativa ya está cumpliendo 100 años y ahora realmente están comentando, uno lo encuentra en la calle, dice, mirá que bien, y cuando ahora que están viendo ya que se está armando ahí las carpas y todo eso, entonces viene el movimiento y todo lo que se está, el frente, la fachada, las obras que se están haciendo, y por ahí algunos tienen algunas críticas y uno tiene que explicarle por qué se hace así, pero después entienden que realmente no es otra cosa porque, ¿viste esos salientes que se están haciendo ahí sobre calle Moreno? Algunos me han dicho que por ahí, pero realmente no ocupa más lugar de lo que ocupa un vehículo, ¿no es cierto? Pero no, pero va a quedar muy lindo todo, yo lo invito a todos a realmente que vengan el día 29, 30 o después de cuando ya está todo inaugurado, ¿no es cierto? Va a quedar muy lindo ya las fachadas, las pinturas que se están haciendo, así que creo que Crespo está muy contenta con esto. Y llegar a los 100 años para una empresa no es algo que ocurra todos los días y sobre todo cuando se tiene en cuenta que es una empresa cooperativa y que a través de todo este siglo han pasado una cantidad importantísima de personas asociadas, de dirigentes, de miembros de las distintas comisiones directivas y que durante todo este tiempo todas ellas aportaron un granito de arena para que crezca cada día más y hoy en pleno centenario sea una empresa totalmente consolidada y con una proyección de futuro impecable. Al ser cooperativa su dirección va cambiando, entonces lo importante es que quienes van siguiendo, continuando tengan en claro cuál es el objetivo de esa cooperativa y cómo brindar esos servicios, cómo mantenerse viva, para que una empresa se mantenga viva tiene que ser sustentable, sustentable en lo económico, en lo social, tiene que saber entender cuál es su objetivo y utilizar los recursos humanos, económicos de la mejor manera posible. Y sobre todo en este país, donde hay que decidir con mucha incertidumbre y eso es lo que por ahí hace que algunas empresas o cooperativas se hayan discontinuado. Creo que esta cooperativa ha continuado y va a continuar muchos años más, siempre que tengamos en claro cuáles son los objetivos y siempre que sepamos entender a los asociados e ir adecuándonos a las circunstancias. Creo que una empresa de esta magnitud tiene que ir entendiendo cuáles son los cambios que se vienen, los cambios tecnológicos, los cambios en manera de comunicarse. Cuando se fundó seguramente había una necesidad imperiosa de ir a la cooperativa a relacionarse. Quizás hoy ese relacionamiento continúe en el supermercado, pero hoy los jóvenes se relacionan mucho por internet, sus vivencias son diferentes y sus necesidades van cambiando. Creo que la cooperativa tiene que ir desde el enfoque económico, de ese enfoque de agregarle valor a la producción local y regional, tendrá que ir entendiendo y tendrá que ir acercando a las personas de la manera que las personas quieren acercarse a la cooperativa, pero no perdiendo esa mística de la doctrina cooperativa y tratando de lograr más integración. Si uno ve la historia de Entre Ríos en cuanto a integración, quizás tenemos algunas materias pendientes, los entre rianos, que al momento de cuando se fundó la cooperativa y algunos años atrás, se iban integrando mucho más en las cooperativas según las necesidades que tenían. Y después han ido creciendo en forma quizás individual, quizás el avance tecnológico está exigiendo hoy en día mayor integración. Y los principales actos conmemorativos de este centenario se van a llevar adelante el próximo 29 de abril y el 30, donde se cerrará con una gran cena que seguramente va a dar mucho que hablar. Este mes, bueno, concretamente es el tema del 29, inaugurar la nueva fachada y este mural, que es un mural que va a quedar para la comunidad de Crespo y digamos como un agregado cultural a la ciudad, que lo va a desarrollar este artista marino Santa María, de mucha trayectoria. Ha sido rector de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Buenos Aires y ha tenido muchas intervenciones urbanas, en la calle Lanín, en varias partes, con mucho renombre y ahora está trabajando mucho también para el Bicentenario de Argentina. Le han pedido desde la Nación varios trabajos. Así que él de todas maneras hizo un lugar y ha hecho reuniones con gente de la cooperativa para interpretar qué era lo que nos iba a identificar mejor y creo que lo está logrando en los bocetos que nos ha mandado y eso va a llevar unos 10, 15 días de trabajo. Es un trabajo que se hace con venecitas, un trabajo muy minucioso, pero tiene el alma del artista. Estamos preparando una carpa para 3.000 personas que si supera podemos llegar hasta las 3.500. más de ahí no vamos a vender tarjetas, hasta esa cantidad, pero la gente que se acerque y van a disfrutar de un muy buen espectáculo y de una muy buena cena, eso está garantizado por la gente que hemos contratado para realizar este evento. Así que invito a todos que se acerquen a la cooperativa a comprar sus tarjetas porque hasta el 20 tienen tiempo de adquirirse las tarjetas de la cooperativa.